Bueno, aquí estamos ya con Fabrizio Lorusso, periodista, académico, activista italiano en México. Y precisamente con eso queremos empezarle hoy el segmento. Fabrizio, buenas tardes. Buenas tardes. Porque hay tres compatriotas tuyos que se encuentran desaparecidos aquí muy cerca, en Jalisco, y esto ha provocado ya reacciones importantes en tu país y en general también repercutieron en México, pero es una situación muy delicada, ¿no? Ya apareció en Televisión Nacional por fin el día de ayer. Sí, sí tuvo el impacto mediático fuerte, lo empezó a tener desde el sábado y el domingo, entonces desde este fin de semana, aunque la desaparición de los tres italianos se dio el 31 de enero, o sea, hace más de dos semanas. Tres semanas, prácticamente. Pero la información, estamos hablando de Rafael Russo, de 60 años de edad, su hijo Antonio Russo y el primo de este Vincenzo. Chimino, de Nápoles, originarios de Nápoles, ¿no? Y se da, pues, el sábado prácticamente la agencia de prensa nacional e internacional italiana, que es ANSA, lanza ya esta imagen que vemos sobre la desaparición de los tres, lo que se conocía de la información que había y la denuncia de los familiares. ¿Por qué se tardó tanto en aparecer la noticia? Por lo que pude entender de las entrevistas, justo de estos dos, tres días, estamos hablando todo muy rápido, muy reciente, en un inicio no se pone una queja o una denuncia por desaparición, ahí es una marcha en Nápoles y atrás de la marcha se ve lo que pusieron en el estadio San Pablo de Nápoles en el último partido. Trascendió mucho en los medios internacionales. Pues sí, 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 tiene un gran impacto, ¿no? Por tratarse también, ¿no? Pues es un... El equipo de fútbol, tiene más impacto. Y una marcha que realizaron, pues, anterior, yo creo, en el centro de Nápoles, ya con el pancarta, como estamos acostumbrados, de hecho, a ver aquí en México. No digo que a diario ya, pero más o menos es parte ya del panorama desde hace 10 años, si no es que más, si queremos remontarnos a las desapariciones de la época de la Guerra Sucia. Pero, pues, recientemente de este tipo, con este corte, desde los últimos años, pues, es lo mismo. Entonces, es un poco impresionante también ver lo mismo en Nápoles o en Italia, pues, ahora sí. Bueno, lo impresionante también es ver la desatención que el caso había tenido a lo largo de estos días, cuando se supone que en una desaparición el tiempo es importante. Sí, pasó un tiempo porque, de hecho, los que empezaron a preguntar por ellos fueron dos otros hermanos, o sea, hijos de Rafael, o sea, Daniel y Francesco, que se encontraban en México, pero en otra región. Entonces, cuando desaparece el papá, o lo desaparecen, muy probablemente, ¿no? En Tecalitlán, Jalisco, rumbo a Michoacán, es una carretera que conecta para el sur de Jalisco. Pues, estos dos hermanos llaman a un hermano y a un primo que estaban con el papá por ahí, digamos, en las cercanías, y dicen, váyanlo a buscar, en donde el GPS señale. Tenían una localización geográfica. Entonces, fueron a través también de las agencias de renta de los coches. Tenían dos coches rentados. Entonces, van a buscar al papá con el coche rentado, no encuentran nada, y se quedan en una gasolinería para cargar gasolina, y ahí son secuestrados por la policía. ¿La policía de Tecalitlán? De Tecalitlán. O sea, se supone policía municipal. Eso lo alcanzan a decir en una llamada telefónica, ¿no? Alcanzan a mandar un WhatsApp audio, pues, estaban en contacto con estos otros familiares acá, que también estaban en México, le mandan el WhatsApp y dicen exactamente lo que está pasando. Nos están llevando para controlar, para averiguar algo. Dos motos y un coche. Dos motos y un coche de la policía, y no se sabía nada de ellos. ¿No llegan a una comisaría? Estos familiares, los otros hermanos, hablaron al municipio, según su testimonio. No sé si a la policía municipal exactamente, o alguna otra parte del municipio. Contestó a una operadora mujer y les dijo que sí, efectivamente, por radio había escuchado que se estaban llevando a los muchachos que estaban en la gasolinería, etc. Veinte minutos después vuelven a hablar para saber de ellos. Y cambia la versión. O sea, les dicen que no, que no había nadie, que no sabe nada y que nunca se enteró. Entonces, le cambia la versión. Entonces, pues... ¿Ellos a qué se dedican? Tardaron en denunciar porque pensaban en un caso de secuestro. Entonces, pensaron esperar eventualmente, sí, alguna comunicación o realizar alguna búsqueda luego en presiones, en hospitales, como se suele hacer en estos casos. ¿Son residentes de México, del país? No, estuvieron un tiempo aquí. Por lo que digo, yo hablo según lo que no solo la prensa, sino ya las entrevistas directas con ellos y con su vocero familiar están diciendo desde Nápoles. Porque en un inicio efectivamente empezó el clásico mecanismo fatal de criminalización de las víctimas y qué estaban haciendo en un lugar así. Y la prensa empezó como a menospreciar. Es que en este país ya hay lugares a los que no debes pasar ni por equivocación porque te conviertes en sospechoso. Pues sí, sí, por eso y por el hecho de ser, digamos así, trabajadores informales, como se llaman, ambulantes, vendedores de materiales chinos. Pues serían generadores de electricidad y otros productos que importan de China a Nápoles y de Nápoles a México. Pues el papá se dedicaba a eso de toda su vida. Y por tener, digamos, alguna acusación de tipo penal en Italia, el papá solamente, pues ahí ya se agarraron los medios para estigmatizar. Independientemente de lo que hiciera, y efectivamente su caso de desaparición se me hace de lo más grave y las autoridades apenas están investigando, las autoridades de México. Entonces ese es el punto grave, independientemente de lo que estuvieran haciendo. Esta generalización de que lo que te pasa es tu culpa que tenemos en este país. Es su culpa por andar ahí, por estar trabajando, comerciando. Pues en cambio ya salieron los familiares a defender, les preguntaron a los periodistas en Italia exactamente qué estaba haciendo, le contaron con toda transparencia qué estaba haciendo e independientemente yo de eso no me interesaría prácticamente el negocio que tienen o lo que hacían o si estaban de vacaciones. El punto es que es una desaparición posiblemente forzada, lo cual es un delito gravísimo de violación a derechos humanos que se sigue cometiendo en el país. Ahora salió este caso, pero estamos hablando de que siguen estando ahí 35 mil desaparecidos oficialmente en el país, sobre todo en los últimos años. Y de ellos me decías muchos extranjeros. Hay un número de extranjeros, digamos, con respecto a los 35 mil no parece mucho, son 364 extranjeros oficialmente registrados de varias nacionalidades, incluyendo europeos, norteamericanos, sudamericanos, en su mayoría centroamericanos. Pero luego está la cifra negra porque centroamericanos, hay asociaciones desde Padres Ola Linde hasta otros grupos que denuncian entre 30, 10 mil, 30 mil, hasta 70 mil desaparecidos centroamericanos. O sea, de esos claramente no están ni en el fuero federal ni en el fuero común, no están registrados de ninguna manera. Por eso existen las caravanas de madres centroamericanas. De hecho, a veces hasta encuentran pistas o hasta las personas, pues porque hay un montón en lo que es. Pero acá, bueno, el caso salió porque se movió, ahora sí que también la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de México, ya hoy salió el gobernador, bueno, más bien el secretario de gobernación de Jalisco, a decir que probablemente lo va a traer la PGR, pues ya le van a dar, pues se tienen que deslindar de ahí porque lo local yo imagino que es algo poco funcional para poder investigar esto, si al menos va a PGR a la CEILO, ¿no? O sea, lo cual muestra que la situación de inseguridad en México no respeta a nadie, ¿no? Sí, es el punto, es que no necesariamente tienes que estar haciendo algo en especial o, aunque hay, claro, hay categorías de riesgo, pues hablamos del periodismo en varias ocasiones, de las mismas mujeres como tal en el país, de los activistas socioambientales, de los defensores de derechos humanos, sí son categorías de riesgo en este sentido, pero realmente no se trata de ellos nada más, se trata de la población en general, independientemente de lo que pase, ¿no? Puede ser un reten en una carretera. ¿Se quejaban también de poco atención de parte de su propio país, del consulado y de la embajada? Yo solo de eso no conozco bien, ellos sí se han quejado un poco de las autoridades de los dos lados, ahora han tenido su, digamos, cierta asistencia, pues han salido ya las autoridades, ya la embajada, ¿no? También a comunicar con las autoridades mexicanas. En Roma se abrió una carpeta de una averiguación contra, se llama contra ignotos, o sea, contra desconocidos. ¿Quién resulta responsable de ese momento? Y están investigando. La cosa es que sí, pasó un tiempo, también por lo que mencionaban, la denuncia llegó hasta cierto punto el fin de semana pasado, ahora se está moviendo, no conozco los pormenores de eso, pero... ¿Hay respaldo del gobierno italiano a la familia allá? Ahora, digamos así, por ahora hubo respaldo de la población, como vimos, y una interlocución con, pues, está la Farnesina, que es la dependencia de la Secretaría de Exteriores, activada, y si ahora se movieron entre la agencia de prensa, etc., a pesar de los primeros dos días en que se dio hasta una cierta criminalización de la misma familia, que tuvieron que salir a declarar y decir, no, pues, somos nosotros, vengan a ver lo que hacemos, que no tenemos nexos, pero... ¿Los medios en Italia cómo se han comportado, Fabricio? En un primer momento, así. ¿Criminalizado? Dos, tres días hasta ayer, incluso, de sospechas de que toda la gente en Italia ha pensado que entonces, pues, eran traficantes de no sé qué, o que vendían, es decir, trampas, cosas así. Pero se concentraron en eso, en lugar de concentrarse en la situación, en un crimen grave, en una violación de derechos humanos, en qué atención han tenido entonces por parte de gobiernos, de las autoridades de los dos países, o sea, en cuestiones mucho más fundamentales de que lo que estaban haciendo aquí, ¿verdad? Eso no importa realmente. Ahora, debería atenderse porque también esto impacta la imagen del país y bueno, impacta actividades económicas, como la atracción de inversiones, turismo, etc. Claro, justo se está firmando en estos días los acuerdos comerciales para, ya, entre Unión Europea y México, se está, y, pues, eso con la apertura del sector energético, Italia es el, creo, publicado proceso la semana pasada, ¿no? Es uno de los cuartos, el cuarto mayor beneficiado en las rondas para la asignación, licitaciones, para la explotación de gas y de petróleo. Tiene mayores intereses que hace 5 o 10 años, por ejemplo, en ese sentido, en sectores duros que sabemos están relacionados también con el fenómeno de la desaparición y desaparición forzado, de la represión social, van de la mano, ¿no? Pues hay territorio pues bastante afectado. Hay territorio que ya no, 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 ni los mexicanos, o sea, esto que estamos publicando, por ejemplo, de San José Agua Azul, comunidad de Apaseo El Grande, donde ayer mataron a la delegada del municipio, hoy balacean dos casas, una de ellas aledaña a la misma delegación municipal. O sea, estamos viviendo en territorios reservados ya para la delincuencia, donde la autoridad no tiene ningún tipo de injerencia, ni puede hacer prevalecer la ley, Mauricio. Bueno, ya son cada vez más, por ejemplo, pensemos en Tamaulipas, pensemos en Guerrero, pensemos en la zona de guerra, en otras entidades, pero Jalisco mismo, por ejemplo, si hablamos de tres desaparecidos, de 400 extranjeros casi, más los que no conocemos, pero Jalisco tiene casi 3 mil personas desaparecidas. Esa es, creo que la segunda entidad después de Tamaulipas, puede ser, está Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, o sea, ahí es en donde hay causas complejas, no siempre es la misma, pero por ejemplo, está el caso de Ulises Adair, 17 años, de Tecalitlán, igual, en Jalisco, en el mismo lugar de los italianos, hace dos semanas, posiblemente desaparecido por la marina, es decir, según testigos, entonces ya es algo bastante asentado por ahí. Hubo protestas en Tuxpan, su tierra natal, en Ciudad los ampara, que pueden hacer todo tipo de retén, entonces no se puede desligar esto de la militarización del país, o sea, van de la mano, no estoy diciendo que todo deriva de eso, pero podemos decir que si hubo un incremento anual de miles de desaparecidos cada año en 10 años, y justo en 10 años es cuando se da la militarización del país con diferentes finalidades, oficiales y extraoficiales. Oficiales sería combatir supuestamente a grupos, o cárteles, o delincuencia organizada, extraoficial, pues tiene muchas más funciones de control, de control, de control, de territorios, de inversiones, etcétera. Bueno, con esas extra funciones, ahorita ya las de policía también cumplen, no puede estar desligado eso del incremento de la violencia extrema que ha habido, o sea, es bastante evidente cualquier gráfica, hasta simple que puedes ver por ahí. Entonces, pues esto se da en este contexto y es doblemente grave, ¿no? Ahora, ojalá pues haya más atención en este caso, pero pues todos los demás igual. Aquí se mueve algo porque es internacional, probablemente lo va a traer la PGR. La presión, el amante del estadio. Van a venir, sí, se están moviendo políticos de allá poco a poco, estamos empezando a ver cosas, pero si la idea es mantener todo como era antes, un gatopardismo aplicado también a estos casos, como bueno, bueno, pues sí nos estamos moviendo, pero solo porque es esta ocasión. Y porque hay presión internacional. Sí, 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 no es algún procedimiento estandarizado para todos los desaparecidos. Bueno, así estamos en México y ojalá se esclare lo más pronto posible. ¿Hay comunidad italiana en México movilizada, por dicho? Movilizada con esto, por ahora no lo he visto en sí. Hay comunidad italiana, hay grupos, ya sea de... Incluso en León es importante, ¿no? Sí, en León es más empresarial, yo diría, más de técnicos, el sector de los zapatos, está Pirelli. Entonces, hay gente trabajadora de ese sector, quizás más académica, intelectual, así está en la Ciudad de México, muy fuerte ahí en la costa de la Rivera Maya y en otros lados, pero son como 25 mil italianos. Aquí es una comunidad relativamente pequeña si la comparas con... O sea, Barcelona tiene 25 mil, nada más la Ciudad de Barcelona, o Londres, miles más. Todo México tiene 25 mil. Pero movilizadas en esto no, pero informadas de esto sí, porque estoy viendo en redes sociales mucha atención, mucha más atención, claro, por el caso y porque genera cierta sensibilidad, pero en general y sobre todo porque se difundió mucho la noticia en estos cuatro días. Bueno, vamos a otros temas, ¿te parece? Y de esto estaremos pendientes de lo que pase. Sí, a ver. Siria que se convierte en una zona casi como los Balcanes, ¿no? Sí, hay una... Efectivamente, balcanización de Siria es buena palabra, fue desde el inicio, pero empezó con algo que parecía una revolución, se trasladó a una guerra civil, se pasó a ser un conflicto jidaísta, jidaísta, ¿no? Era un tablero... Pasó a ser una guerra mundial, ¿sí? Sí, sí, un tablero internacional. Un tablero de las potencias, ¿no? Y ahora el nuevo capítulo. La semana pasada hablábamos de Irán contra Israel en Siria, en el sur. Para aclararlo así, o sea, bases de Irán que ya quiere tener sus avampuestos, está teniendo su presencia hasta militar. Antes operaba a través de Hezbollah la guerrilla, digamos, el grupo armado que está en Líbano de tipo chií, ligado a Siria y a Assad, al régimen de Siria. Y a Teirán. Eso por un lado. Y ya hubo ahí movimientos de guerra en este sentido, ¿no? La semana pasada. Un dron. Ahora Netanyahu, el premier de Israel, pues lo mostró en Berlín. Un pedazo de avión diciendo a Teirán, esto es suyo, lo reconocen. Diciéndole a Irán, no. Sí, entonces también espectacularizada la cosa. Pero hay un posible foco de guerra. Irán está expandiendo mucho su influencia. Están combatiendo indirectamente en Yemen contra Arabia Saudita, etcétera. Entonces está eso. Pero esta semana, estábamos observando en estos días, pues en el norte de Siria están los kurdos. Vemos ahí las regiones en verde. Y la parte amarilla en la frontera con Turquía en el norte. Turquía ya desde enero empezó a enviar tropas y está apoyando a rebeldes afines a su régimen, al régimen de Erdogan, a Turquía contra los kurdos que tenían ahí un experimento social del cual yo he hablado bien. También, pues en estos meses un experimento de autodefensa, un experimento de confederalismo democrático, un experimento definido revolucionario, por algunos aspectos lo es, que tenía el apoyo militar de Estados Unidos a veces, de Rusia a veces. Ha tenido diferentes apoyos en estos años, pero han creado, digamos, una comunidad y lograron bajar y repeler al Estado Islámico en el campo de batalla. Son los únicos, básicamente. Que quedan reducidos a esas manchas negras. Fueron de algo, exacto, ya lo repelieron, conquistaron Raqqa, otras ciudades, etc. Defendieron Kobane y defendieron Afrin. Justo en Afrin es donde todavía se libró una batalla. El ejército turco ya hay más de 500 muertos entre las filas de los kurdos. El ejército turco que no quiere tenerlos ahí en su frontera, simplemente por eso y porque están ligados al PKK, al Partido Comunista Kurdo en Turquía, que Erdogan considera un grupo terrorista, bueno, y tienen una guerrilla política de hace décadas, pero digamos que con la excusa de combatir a su disidencia interna de los kurdos en Turquía, pues va a Siria a combatir y a aniquilar y hacer un principio de genocidio porque es totalmente basado en política y raza, ¿no? O sea, digamos, en raza una palabra no me gusta, no existen, pero digamos en la étnia de los kurdos, pues entonces ahí hay un riesgo también muy grave para esta situación. Entonces están conquistando... ¿Y Rusia y Estados Unidos qué juegan aquí? Estados Unidos y Rusia se retiraron del tablero de kurdos, de los kurdos del norte de Siria. ¿Estados Unidos no está a través de Tel Aviv? Digamos, Estados Unidos, claro, está el aliado de Israelí contra Irán en el sur. En el norte apoyaron a los kurdos hasta todo el 2017 para que liberaran a Turquía de los islamistas del ISIS, pero ya retiraron el apoyo ahorita y los están dejando solos a combatir contra Turquía, porque Turquía, lo recordamos, es parte de la alianza atlántica, de la OTAN, es formalmente aliado de Estados Unidos, aunque está luchando en contra de los kurdos, que son aliados de Estados Unidos también y fueron apoyados y las armas les llegaron sobre todo de ellos. También Rusia en algunas etapas apoyó a los kurdos. Las dos potencias los abandonaron ahorita. Entonces, el desarrollo de esta semana es que ellos ya pidieron ayuda a Assad, a Siria, pues al régimen de Assad. Pidieron ayuda y parece que este se la va a dar y que ya están haciendo grandes maniobras militares para ya llegar a defender a Afrin, porque tampoco pueden tolerar que de alguna manera Turquía, un país extranjero, esté manipulando a grupos locales e invadiendo el norte de su país para sacar a una población que es kurda, sí, es kurda etnicamente, religiosamente, como cultura, pero es Siria. O sea, son sirios de nacionalidad. Es decir, ellos pueden pedir ayuda. No han combatido en contra del régimen de Assad a los kurdos. De hecho, han tenido una estrategia de ambigüedad. Frente a eso, Assad y Siria, el ejército sirio oficial, digamos, se retiró de Afrin y de Kurdistan, la parte, digamos, de Siria, del norte, en 2012. Entonces, desde esa época, los kurdos sacaron al ISIS de ahí y tienen un proyecto de autonomía. Entonces, lo que quisieran no es independizarse de Siria, es sacar a los turcos de ahí, seguir en la frontera y tener un área de autonomía, como tienen los peshmergas y los kurdos en Irak. De la misma manera, no quieren ya el nacionalismo al viejo estilo de conquistar un territorio. Entonces, pues, Assad probablemente los va a apoyar. Entonces, o van a un negociado, van a negociar con la intercesión de Rusia, que realmente decide ahí lo que Siria y Assad hacen. Entonces, o van a negociar ahí, o van a la guerra. Es decir, Turquía contra, ahora sí, régimen sirio, directamente en Afrin. Que puede ser un polvorín, ¿no? Con los kurdos de por medio. O sea, puede ser otro polvorín, como Israel e Irán en el sur, que todavía quedó por ahora relativamente pacífico, entre comillas. Pero, pues, ahí está la situación. La situación se complicó mucho. Entonces, está el sur y Estados Unidos sigue presente con la aviación y con el apoyo logístico, pero ya no en la parte de, digamos, en la parte del norte de Kurdistán, sino en Raqqa, ya por Irak, cerca de Irak. Entonces, se están tratando de dividirse ahí las áreas de influencias, pero difícil. Te decía, mientras Corea se distendió con los Juegos Olímpicos un poco, ¿no? Bueno, hubo, yo definía una comedia al estilo de la Guerra Fría. Sí, ahora nos hace sorreír, pero hubo momentos en que no hay las de sorreír. Sobre todo en el momento del misil más grande que tienen los dos, Trump y Kim. Toda esa diatriba y la hermana, parece toda una telenovela. Ahora, pues, yo creo que nunca tuvieron la voluntad real de llegar a una guerra, ¿no? Lo hemos dicho aquí varias veces, pero sí, de que Corea quiere ser reconocida como potencia nuclear y defenderse, ¿no? Y quiere que ya no esté molestando y que Rusia y China poco a poco abran otra vez sus fronteras. Ya le están haciendo un pequeño embargo, pero pequeño, no tanto para tumbar al régimen como para mostrar China y Rusia que ahí lo controlan. Y así, ahora con los Juegos, pues, Corea del Sur es la que está menos interesada en militarizar otra vez el conflicto, ¿no? Conflicto existe. La guerra no terminó formalmente, la del 53. Pues, Corea del Sur puede tener un problema de su propio estilo de vida, en su propio bienestar totalmente y tener una guerra hasta nuclear por ahí cerca, pues, no le conviene a nadie. Entonces, creo que con los Juegos sí hubo este momento. De hecho, hubo un momento de distensión, ¿no? O sea, fueron a viajar, se vieron, participaron juntas. Las Coreas no es la primera vez que pasa. A veces por ahí colaboran, cooperan, pero, pues, sí, la política del deporte. La diplomacia del deporte. La diplomacia del deporte. Invitada por Kissinger. Sí, sí, sí. Allá en los años 70. Sí, funciona todavía. Así es. Muy bien, pues, gracias. Vamos a seguir muy atentos al caso de los 13 italianos desaparecidos en Jalisco. Y te rogamos información que nos compartas. Incluso, pues, no espero el próximo martes si algo ocurre, que ojalá sea para bien, nos comunicamos. Sí, sí, sí. Como se está moviendo todo muy rápido, justo por esas intervenciones externas y medios y todo. Entonces, puede ser que se paga o algo más. Está en el foco y yo creo que habrá también presión desde tu país. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, continuamos. Vamos con Gabriel Pérez Corona y el segmento de Biosalud en un momento. Gracias, Fabricio. Gracias a ti.